¡Y estaba bien enredada la cosa y en la playa! Laguno Pancracio encandilao, la Úrsula Parafina que ya no sabía qué hacer, con sus encantos que eran dos y bien grandes, y lo tenía tonto al Laguno Pancracio, pero en cualquier momento iba a despertar desencandilamiento porque el amor de él era más grande. Hasta el caballo se ha quedado embelesado, estamos hipnotizados, nos siguen como dos puntos negros que nos van llevando como la víbora al pájaro, nos van hipnotizando cada vez más los robustos pezones de esta mujer, esta chirusa. Pero uno se empieza a disculpar porque dice, bueno, si llevo una hora más tarde, el amor puede esperar, pero la lujuria es urgente. Bueno, si mi padre me decía que toda mujer fea siempre algo lindo tiene, y si Martín Fierro me decía que a todo bicho que camina va a parar al asador, y si yo le voy a enseñar a mi hijo que nunca recule delante de ninguna mujer, no sé qué hacer en este momento. ¡Ay, que estaba por desencandilarse Laguno Pancracio, pero desde lo alto del faro, Amarga Cruz dominaba la situación y ya estaba planeando maldades! Pa' mí que Laguno no se encanta tan fácil con la Úrsula. Algo voy a tener que hacer. Ya sé. Este va a tener que quedar pero bien encandilado. Si no se enamora, por lo menos se hechiza. ¡Alguna cosa se me va a ocurrir! El encantamiento del rayo podría dar resultado. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, que lo veo clarito, que lo tengo justito en la puntita de la vara! ¡Pas! Y le cayó un rayo en el caballo del Laguno Pancracio. ¡Ese animal bellaqueaba como loco y lo tiró al Laguno Pancracio que quedó fulminado en el piso! Ahora que está caído, ya sé lo que hay que hacer. Este, la primera mujer que vea, de esa se va a encandilar. Y esa va a ser la Úrsula. A ver, que no se me aparezca la cándida. Y la cándida estaba muy lejos, pero algo en su corazón le inquietaba porque el corazón de su amado estaba demasiado cerca y le hablaba. ¡Ay! ¿Por qué mi madrecita quiso que le lavara justo hoy todas estas canastas de ropa si yo hasta la madrugada estuve planchándosela? Algo se trae entre manos. Yo sentía el olor de mi enamorado. Yo sentía que en la duna algo estaba pasando. Yo no sé. Tengo que apurarme, tengo que apurarme. Yo quiero saber qué está pasando. ¿Por qué la Úrsula andaba con mi manto? ¡Ah! Yo tengo que saber todo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Apúrate cándida! ¡Apúrate cándida martillo! ¡Que este martillo ya se está demorando tanto! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy terminando. Ya estoy enjuagando todo rápido. Me meto en los canastos y me voy de vuelta a llevarle toda esta carga. Y allá salió rapidito con sus pasitos casi en el aire la cándida martirio. Pero nunca, jamás imaginó lo que iba a suceder. Pero, ¿qué hace ese caballo? ¿Qué hace ese caballo en la duna? Está casi en la playa. Es el caballo. Estoy segura que ese es el caballo de mi amado. ¡Ay! ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi amado, Ginette? Yo lo sentía ¡Ay, ay! No me dan los pies porque quiero saber qué pasa con este caballo. Parece que un rayo le hubiera caído. ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, madrecita! ¿Qué pasó? ¡Ah, ah! Y era verdad. Un rayo le había caído y el muchacho estaba despertando ya. pero enfrente para embrujarlo y enamorarlo estaba la insulsa Úrsula Parafina que ni siquiera lo miraba a él. Miraba las olas que iba a correr con las tablas que se iba a comprar con los dinerales. ¿Qué haría con esa boda? Hay como un olor a pólvora quemada. El caballo cayó yo también caí y sueño los sueños de los gauchos. ¡Fuera, vaca! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, vaca! Te voy a cagar a garrote, vaca. Pero echa para adelante, perro. No seas jodido. Pero te voy a dejar a mango, perro. Pero mira la sememaganola la chancha barcina para los maizales. ¡Ah, le voy a dar tanto palo! ¡Tanto palo le voy a dar! ¡Ah, y la yegua esta! Esta yegua y lo que hace se va por contra del alambre. La voy a desinflar a garrote. ¡Ay, me estoy despertando! ¡Me estoy despertando! Este... Y creo que está cerca alguna persona amada porque siento como una poesía que siento el dedo macho del pie como un cosquilleo que me sube hasta el ombligo y eso significa amor seguramente. Entonces voy a ver si puedo componer una poesía corta para enamorar a mi amada. ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! Este... Pancracio Este... Acá ¡Hola! ¡Hola! ¡Ursa de la parafina soy yo! ¿Viste? ¡Ah, tú eres mi amada! Y te voy a cantar un tema que compuse al instante este... Por el amor que te profeso que comienza si no tengo guitarra pero te lo canto sin guitarra. Oíme China como la pulga siendo un bicho tan ruin puede dormir en tu cama y yo no puedo dormir pero decime China como la pulga siendo un bicho tan ruin puede dormir en tu cama y yo no puedo dormir ¡Ay, che! Pulgosa no soy ¡Moh! Está todo bien todo re bien pero pulga te juro que no tengo ¡Che! Allá viene mi madre porque yo no sé bien qué hacer en estas situaciones yo sé que está todo bien que yo te amo vos me amás que nos vamos a recasar pero mejor se lo dejo en manos de la vieja que ya sabe todo cómo arreglar estas cosas ¿Ah? Bueno muchachos ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¡Ay, pero qué felices que los veo Úrsula hijita cómo te brillan los ojos! ¡Ay, mamá se queda tan contenta! ¡Qué lindo! ¿Y cómo te sentís Pancracio? Tantos años que no te veía Ah, yo sumamente enamorado de esta preciosa doncella que va a ser en mi estancia va a ser la flor más maravillosa que va a tener y va a estar siempre entre la espuma y la plata Sí, pero yo me parece que en la estancia no, porque allá no hay olas Pancra mejor nos venimos para acá que mi mamá tiene una casita en el faro re linda ¡Ay, Úrsula! Deja que el hombre decida tú no sabes lo que te enseñó mamá el que manda es el varón vas a la estancia mijita vas a la estancia como quiera él haces la comidita lavas la ropa si yo te enseñé a hacer todito Úrsula ¿Hay dunas en tu estancia? Sí, tengo de todo desde el mar hasta la arena dueño de pastos y arenas todo ahora con el mar hicimos un compromiso ni yo no me meto con él ni él no se mete conmigo Ay, bueno por lo menos voy a estar sola en el mar mami digo, no o sea me re encanta ir a la estancia contigo pero bueno este ¿cuándo es esto la boda mamá? Bueno si están enamoradísimos ya te veo pero mirá cómo estás Úrsula no te había visto antes así hasta tienes colores las mejillas mija bueno la boda tiene que ser ahora esta semana ¿cómo lo ves Pancracio? Y cuanto más urgente mejor porque si llega a haber viento o nos quedamos sin yerba apuramos el trámite y esto no olía nada bien pero Laguno Pancracio estaba tan pero tan embrujado y hechizado por la pérfida amarga cruz capizales de Barcarola que no sólo era viuda del finadito Barcarola sino que se había malgastado toda su fortuna entonces ahora lo único que pensaba era dinero 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 él lo veía Laguno Pancracio y veía bolsas de dinero y la iba a cazar a su hija a cualquier precio Madrecita Madrecita acabo de ver el caballo acabo de ver el caballo yo estoy segura que ya vino por estos barrios ya llegó al Cabo Polonio mi adorado Pancracio Laguno Pancracio Madrecita ¿Quién dices tú que ha llegado? Laguno Pancracio estoy casi segura Madrecita ayúdeme a encontrarlo Pues sí mi hija que ha llegado se va a casar con tu hermanita vieras qué contenta que está la Úrsula ay cuando la veas Madrecita pero querida cuando la veas vas a estar tan contenta tú por la felicidad de tu hermana No Madrecita tú se equivocó este astro Pancracio venía a casarse conmigo Madrecita soy yo la que ha estado todos estos años esperándolo acá abnegada haciendo todo el ajuar es tejido es ponido es bordado pero si es por esperar esperar puede seguir esperando si eso es lo que has hecho tanto tiempo ay no Madrecita no me digan ya no me aguantan más estoy aguantando las caras como puedo como hacen todas las chicas de Cabo Porroño siempre duran 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 siempre jóvenes pero todo tiene un límite Madrecita yo ya no puedo más amar los ardores el ardor de las dunas Madrecita ya no hay con qué frotarlo Madrecita el Pancracio es mío Madrecita estaba escrito a mí me dijeron de principio que el Pancracio venía por mí ay no Madrecita yo ya le lavé toda la ropa ahora déjeme a mi novio ay lo que no sabía lo que no sabía la Cándida por Cándida era que él tampoco la iba a conocer y llegó el momento donde vino cansado por la playa con su caballo de la mano de la otra de la Úrsula parafina y se encontró ¿con quién se va a quedar? ¿con quién pasará el resto de su vida Laguno Pancracio? ¿qué pasará en el encuentro con su adorada Cándida Martirio? ¿logrará reconocerla? lo veremos en el próximo capítulo de Ardor de Dú de la m de la de la